¿De qué te sirve el corazón si no lo entiendes? Hace pocos días se apagó la voz de la artista cuya cálida tesitura y alegría característica inundó cada rincón de su querida Loja. Hemos perdido una representante de la música, del teatro, porque Ketty Moreno realmente brilló en esa época de oro cuando el teatro en Loja era el estandarte realmente que representaba a nivel nacional. Chispeante porque ella era muy alegre, contenta, disfrutaba de todas las actividades y tenía un amor realmente extraordinario por las actividades que ella realizaba, especialmente por la música. Y precisamente con ese amor a la música fue como se mantuvo activa hasta el final de sus días. Parece que cuando ella era pequeña el papá cantaban, cantaban seguramente en casa y posiblemente se fue modelando allí su voz porque tenía una voz aterciopelada, una voz preciosa y luego ella le tomó sabor a la canción y comenzó a practicarla. Y como era una mujer muy inteligente, ella pues puso su espíritu, su amor, su alma y comenzó a escribir canciones. Con su hacer en el ámbito cultural, el teatro y la música, obtuvo múltiples reconocimientos en lo local y nacional. Se le hizo un reconocimiento en vida y así se tiene que hacer el reconocimiento a los artistas que han dado esta luz para que Loja siga identificándose como la capital musical y llena de artistas. Se fue pues cuando aún era mediodía, cuando aún ella todavía tenía en su alma bellas ilusiones y en realidad una ansia de vivir porque usted sabe que a medida que pasan los años uno va por ese camino difícil, a veces tortuoso, árido, pero se va fraguando. Sus honras fúnebres se tuvieron que postergar para esperar el retorno de su hija desde el extranjero. Sé que el día jueves ya se van a velar sus restos en la funeraria Jaramillo y el día viernes quiero invitar a todos los artistas para unirnos en una sola voz y despedir a esta maravillosa mujer. A las tres de la tarde igual en la funeraria Jaramillo estaríamos todos los artistas, todos quienes llevamos en el corazón ese hermoso recuerdo de quién fue Ketty Moreno. Para Mundo Visión, Gilbert Jaramillo. ¡Gracias!